Quiero verte llorar No quiero ver que las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Jure seré solo de ti Si no encontraste Ternura en mi alma Si solo penas Te causo yo Me voy mi vida De tu presencia Aunque me duela En el corazón Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Si no me quieres mi amor Me voy de ti para siempre Dejando un beso en tu frente Como postre de bendición No hay noches De parte mía Yo solo quiero Que seas feliz Que seas feliz Ya ves que todo Te viene la vida Mi pobre vida Es para ti Mi pobre vida Mi pobre vida Mi pobre vida Es para ti Mi pobre vida Y ya ves que todo Y ya ves que todo Te viene la vida No hay noches Y ya ves que todo Te viene la vida Gracias.